¡Hola Pinkie Pie! La manzana y el barril Y cuando todo termine nos iremos a dormir No hay que traer regalos, tu presencia es lo mejor Cumplir años es compartir con todos tu ilusión Esperamos tu respuesta favorable, claro está La fiesta será un palo, si no vienes piénsalo Creo que la próxima vez mandaré invitaciones Escritas Gracias por haber venido a la fiesta de Gumi ¿Pero qué dices? No me la perdería por nada Ni yo, cuando Pinkie Pie da una fiesta no me la puedo perder Oh, solo es una manzana Tranquilas, ahí dentro hay muchas más sorpresas ¿Qué clase de sorpresas? No puedo decírtelo tonta, no sería una sorpresa Este zumo está delicioso ¿Es la misma receta que usaste en la fiesta de la primavera? No, este es nuevo Es el preferido de Gumi ¡Este es mi canción! ¿Os divertís? ¡Una pasada! Siempre das las mejores fiestas, Pinkie Pie Siempre son las mejores porque mis amigas siempre acuden ¡Venga, vamos, chicas! ¡Que Gumi quiere bailar! ¡Ánimo, Gumi! ¡Es tu cumple! ¡Ánimo, Gumi! ¡Es tu cumple! ¡Uh! ¡Estoy molida! No había bailado tanto desde... bueno, desde la última fiesta Muchas gracias por invitarme ¡Hasta luego, cocodrilo! Bravo por montar otra fantástica velada Ha sido divertido ¿No queréis quedaros? Todavía queda algo de pastel Ah, creo que voy a pasar Pero una gran fiesta lo repetiremos pronto Sí, deberíamos repetirlo pronto ¡Oh! ¡Hola, Pinkie! ¡Y es pronto! ¿Perdona? Dijiste que repetiríamos pronto y es pronto ¡Aquí tienes la invitación! Estás invitada a la fiesta poscumpleaños de Gumi Esta tarde a las tres en punto Vendrán nuestras mejores amigas y habrá baile, juegos, pastel, helado y zumo ¿Esta tarde? ¿Te refieres a esta misma tarde? Sí, claro que sí Oh, vaya Ojalá pudiera venir, pero voy retrasada con los estudios Debería quedarme a empollar Lo entiendo Lo entiendo, los estudios primero Pero tranquila, te guardaremos un trozo de pastel Sí, por favor Oh, y Twilight, no deberías empollar Los ponis no ponemos huevos Lo tendré en cuenta Oh, hola, Pinkie Pie ¿Qué te trae por estos lares? ¿Quién está lista para darle un meneo al cuerpo? Es una invitación para la fiesta poscumpleaños de esta tarde Habrá baile, juegos, pastel, helado y zumo ¿Esta tarde? ¿Te refieres a esta misma tarde? ¡Qué gracioso! Es lo mismo que había dicho Twilight Y la respuesta es sí Esta misma tarde Oh, pues creo que no podré asistir Porque tengo que, bueno Coger manzanas Sí, manzanas, porque me dedico a eso A las manzanas Yo, ah, las cojo Entendido Una fiesta sigue siendo una fiesta Aunque solo haya tres invitados ¿Puedo hacer algo más por ti, mi terroncito de azúcar? A lo mejor podrías darte un baño ¿Cómo decirlo delicadamente? Apestas a manzana podrida Envuelta en eno mohoso Y mojado en sudor de dragón Me encanta ese sombrero Muy moderno ¿Qué celebramos? La fiesta de poscumpleaños esta tarde Te traigo tu invitación ¿La fiesta es esta tarde? ¿Te refieres a esta misma tarde? ¡Qué casualidad! Todo el mundo dice lo mismo ¿En serio? Sé que te aviso con poco tiempo Pero nos divertimos tanto ayer Que se me ha ocurrido continuar la fiesta con otra Y seguro que será divertida Pero no podré asistir Tengo que... Lavarme el pelo No seas tonta No tienes el pelo sucio ¿Ah no? No Mira, sucio Tengo que irme Ni Twilight, ni Applejack, ni Rarity Bueno, una fiesta sigue siendo una fiesta con dos invitados Esta tarde ¿Te refieres...? Sí, me refiero a esta misma tarde Ah, vaya Nos encantaría Pero... Tenemos que cuidar una casa esta tarde ¿Los dos a la vez? Sí, es una casa grande Mira qué hora es Tenemos que ir tirando ¡Esperad! Os llevaré pastel y helado de poscumpleaños ¿Qué casa estáis cuidando? La de Harry ¿Harry? Sí, creo que no le conoces Qué raro Creía que conocía a todos los ponis Es un oso ¿Un oso? Sí, es un oso Y se molestará si no llegamos a tiempo a su casa ¡Esperad! ¿Hay un oso por aquí que vive en una casa? En realidad es más bien una cueva Pero se la ha arreglado para que sea mucho más hogareña Y quiere que le cuidemos la casa a Cueva Mientras está en... En la playa ¿Está de vacaciones en la playa? Sí, le encanta... ¡Jugar al conches! ¡Jugar al conchas! ¡Vale y vol playa! ¡Jugar al conchas! 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 Tenemos que irnos Me temo que aquí está pasando algo muy raro, Gumi Sé que Rainbow Dash y Fluttershy tienen que cuidarle la casa al oso Pero... ¿Qué probabilidades hay de que mis otras amigas también tengan planes? Rarity tiene que lavarse el pelo Applejack tiene que coger manzanas Twilight va retrasada con los estudios y tiene que empollar Cuanto más lo pienso, más me suena todo a... ¡Excusas! ¡Eso no es ni estudiar, ni empollar! Ah, debes de haber venido a... ¡Shh! ¿Está Pinkie Pie? Que yo sepa, no Bueno, no quiero que sepa nada del tema Sí, desde luego Enseguida vuelvo Pero... Si somos amigas ¿Qué puede haber que Twilight no quiere que sepa? ¡Ya vuelve! Aquí tienes Gracias Y recuerda, no se lo cuentes a Pinkie Pie Eh, ¿qué hacía aquí esta lata? ¡Au! ¡Tengo que llegar al fondo de la cuestión! Creo que nos han descubierto Tenemos que buscar otro disfraz No te ha visto en la tienda de dulces, ¿verdad? Creo que no Bien, no me gustaría que lo estropeara todo Ni yo ¿La has visto? No desde esta mañana. Ni yo. ¿Te puedes creer que quería montar otra fiesta poscumpleaños hoy? Me alegro de que se nos ocurriera una excusa para no asistir. Y yo. Seguro que ahora nos sale mucho mejor. Mientras consigamos que nos enteren, lo será. Hasta luego. Creía que a todas les gustaban mis fiestas. Hola, Pinkie Pie. ¡Oh, oh! ¡Refogage! ¡Espera! ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el auténtico motivo por el que no vas a la fiesta de Gumi? ¿Qué tienes ahí? ¡Applejack, tenemos un problema! ¡Sí, que estáis ahí! ¡Hola, preciosa! ¿Te importa que eche un vistazo al granero? No. Bueno, sí. Bueno, no puedes entrar. Rainbow Dash acaba de entrar. Bueno, solo estaba metiendo unas herramientas. Sí, herramientas para las reformas. Voy a cambiarlo todo. De arriba a abajo. ¡Aquí dentro estamos haciendo muchas obras! Ya habéis oído. ¡Obras! ¡Sí, las obras! Esa es mi excusa y pienso mantenerla. Está bien, como quieras. ¡Secretos y mentiras! Todas tienen secretos y mentiras. Están planeando algo, Gumi. Algo que no quieren que sepa. Pues pienso enterarme. Voy a enterarme de todo. Y sé quién me lo va a cantar todo como un pajarito. ¡Todo de cabo a rabo! ¡Ahí va! ¡Menudo plato! Es todo tuyo, Spike. Es todo tuyo, Spike. Lo único que debes hacer es hablar. ¿Y ya está? Ah, de acuerdo. Muy bien. Hoy hace buen día, ¿eh? Me encanta el sol de primavera, ¿verdad? Los pajarillos cantan, las flores florecen... No, 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 no. Hablar de nuestras amigas. Ah, muy bien. A ver, pues Twilight Sparkle es un unicornio. Se le da bien la magia. Es un cerebrito. Luego Rarity, una pasada. Twilight cree que no tengo nada que hacer, pero... ¡Ja! ¿Qué sabrá ella? Sigamos. Fluttershy, un pegaso con miedo a las alturas. ¿No te parece raro? ¡No! No me has entendido. Quiero que confieses. ¿Confesar? ¡Confesar! Yo derramé zumo encima del ejemplar de misterios mágicos y pociones prácticas. ¿Y? Y gasté todo el agua caliente de Ponyville ayer tomando un baño de espuma. ¿Y? Y a veces, cuando nadie me ve, hago esto. Muy guapo, Spike. ¡Ay, que estás muy guapo! ¡No, no, no, no! Pues, ¿qué quieres oír? Dime lo que quieres que te diga y te lo diré. Que mis amigas me están mintiendo y me evitan porque no les gustan mis fiestas y no quieren ser mis amigas. Tus amigas mienten y te evitan porque no les gustan tus fiestas y no quieren ser tus amigas. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Oh, no! ¿A mis amigas ya no les gustan mis fiestas y ya no quieren ser mis amigos? Eh, bueno... ¡Muchas gracias a todos por venir! Significa mucho para Gumi. ¿Puede ponerme más zumo? Desde luego que puede, señor Nabo. Esta fiesta es estupenda. ¡Esta vez te has superado! Vaya, gracias, Rocky. Yo también lo estoy pasando realmente bien. ¿Cómo me alegro, señor Pelusas? ¿Puedo pedirle otro trozo de pastel? Lo que usted quiera, Madame Lerino. Me alegro de que no hayan venido ese grupo de ponis. ¡Oh, pero si no son tan malas! ¿No son tan malas? Por favor, pero si son unas pringadas. No diga eso, hombre. Pringadas es un poquito fuerte, ¿no le parece? Después de cómo lo han tratado, diría que pringadas se queda corto. Oh, fue un poco feo. ¿Un poco feo? ¡Es una actitud despreciable! ¿Es cierto, verdad? Yo de usted no les volvería a hablar nunca más. ¿Sabe qué? Que no volveré a dirigirles la palabra. Y no pienso invitarlas a más fiestas mientras viva. ¡No se merecen que las invite a mis fiestas! No, después de cómo han actuado. ¡Es despreciable! ¡Hay que ver! ¡Solo bien dicho! Desde luego. Sí, claro que sí. ¿Quién será ahora? ¡Ah, hola, Pinkie Pie! Perdona que antes tuviera tanta prisa. Tenía que ir a un sitio y no podía pararme a saludarte. Ya sabes lo que es. Desde luego que lo sé. ¡Descuida! Sí. Oye, ¿por qué no vienes a suita, Pelacres? No, gracias. Estoy pasando el rato con mis auténticos amigos. ¿Verdad que sí, Madame Lerino? Sí, eso es verdad, Madame. Ah, Pinkie Pie. ¿Otro trozo de pastel? ¿Ser pelusas? ¡Me encantaría! Muy bien. ¿Qué tal si salimos de la Villa del Terror y vamos a casa de Applejack? No irá a ninguna parte. Por supuesto que no. Me lo estoy pasando estupendamente bien aquí. Pero deberías acompañarme. Ya la has oído. No quiere ir contigo, tontorrona. ¿A quién llamas, tontorrona? ¡Tontorron! Ya basta. Se acabó la fiesta. Vamos, Pinkie Pie. No. Pinkie Pie, vámonos. He dicho que no. Tienes que venir conmigo. ¡Ya! No. No. ¡Quiero! Ah, ¿quieres hacerlo a las malas? ¡Pues lo haremos a las malas! ¡Estamos aquí! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Creía que se emocionaría más? ¿Emocionarme? ¡Emocionarme! ¿Por qué iba a emocionarme una fiesta de despedida? ¿Fiesta de despedida? ¡Sí! Ahora ya nos caigo bien. Por eso me echáis del grupo y habéis montado una fiesta para celebrarlo. Una despedida de Pinkie Pie. ¿Por qué crees que ya no nos caes bien, preciosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué me habéis mentido y evitado todo el día! ¡Por eso! Ah, ya. Porque queríamos que tu fiesta fuera sorpresa. Llevábamos planeando la fiesta tanto tiempo. Teníamos que inventarnos excusas para no ir a la de Gumi y poder preparar la tuya. Si esta es una fiesta de despedida, ¿por qué he encargado un pastel a la pastelería que pone ¡Feliz cumpleaños, Pinkie Pie! ¡Feliz cumpleaños, Pinkie Pie! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Cómo he podido olvidar mi propio cumpleaños! ¡Y me queréis tanto que me habéis montado una fiesta sorpresa! ¡Eso es lo que queríamos decirte, querida! ¡Chicas, sois las mejores amigas del mundo! ¿Por qué habré dudado de vosotras? Tranquila, Pinkie Pie. Podría pasarle a cualquiera. ¡No pasa nada! ¡No te preocupes! Me alegro de que no me hayas reemplazado por un cubo de nabos. ¿Eh? No quieras saberlo. ¡Muy bien, chicas! ¡Ya basta de charla! ¡Vamos a bailar! ¡Qué divertida! Querida princesa Celestia, te escribo desde la fiesta más divertida. No solo lo estoy pasando bien con mis amigas, sino que también hemos podido aprender una valiosa lección sobre la amistad. Siempre espera lo mejor de tus amigos y no des por sentado lo peor. Tus amigos siempre quieren lo mejor para ti. Tu leal alumna Twilight Sparkle. Chicas, ¿os importa que celebremos una fiesta de poscumpleaños para Gumi? Su fiesta se quedó corta y está un poco triste. ¡Oh! ¡Para su casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí que veas! 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 ¡Aquí que veas!